La vida mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del brazo pasador y de la peste, un jugón de su voz. Con sus plumas de cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Estudiaré la espalda, no temeré el terror no tuyo, mi saleta que huele de tía y de silencio que no te consumirá. Mi voluntad que menos del día destruye. Cada uno a tu lado a mí y respira tu destra. Más a ti, ni a ti, ni a ti tampoco te ganarán. Ciertamente con sus ojos mirarán y debajo de compresa de los inspiros. Porque haz nuestro Dios, que eres mi esperanza, al altísimo por su habitación. No te sorprendrás mal, mi clave rogará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarde en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no cortece el pie. Sobre león y el ácido pisarás. Hoy harás el cachorro. ¡Ruah! El león y el dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré, le pondré, le pondré en alto, por cuanto al conocido mi loco. ¡Amén, por favor! ¿Y cuál le pondré? ¡Pondré, esa de yo, en angustia! ¡Los libraré, y no le pondré, y no le pondré, y no le pondré, y no le pondré. ¡Volá! La vida, y le pondré, y no le pondré, y no le pondré. ¡Amén! ¡Ahhh! ¡Qué promesa, y no le pondré!